Verdaderamente nos llevó un gran desgaste en el proceso de regularización. Hay quien hoy plantea que la verificación ecológica, esos fueron lineamientos que nos estableció desde el gobierno anterior, la Secretaría de Economía y Semarra. Tuvimos que cumplirlos, fue uno de los temas que más tardaron en autorizarse para poder lograr la regularización. Otro tema era lograr, necesitamos que se estableciera en el nuevo gobierno, las garantías fiscales que el gobierno del Estado entera para con ello evitar, por una parte el fraude fiscal y por otra parte la sobrevaluación en vehículos respecto al costo de importación y los impuestos que debe pagar. Este fue un mecanismo muy novedoso que ya tuvo afortunadamente en Juárez beneficios. El proceso en Juárez iniciará pronto. Ya tuvimos un proceso, recordemos que fue un proceso que nos dio el modelo, fue un modelo inédito en el país como es este modelo hoy que inicia el lunes en Chihuahua. Y los puntos, contestando a su pregunta, los puntos son las recaudaciones de rentas y estas a su vez una vez resuelta la documentación, quien ya haya verificado solo se presenta en recaudación. Y en recaudación ya se le corre el trámite completo para asignarle sus placas, el registro público vehicular y todos los elementos que requerimos haber reunido para poder regularizar estos vehículos. ¿Usted tiene una semana mejor de cuántos autos van a pasar por este proceso? Hasta ahorita en el interior del Estado, me refiero excluyendo a Juárez, los que ya han pasado la verificación vehicular son más de 40 mil. Pero este proceso sigue, ya son 21 beneficentos que están abiertos a lo largo y ancho del Estado y esto permitirá que una vez que inicie el proceso de regularización, estoy seguro que más de 100 mil vehículos del interior del Estado se van a regularizar, más los de Ciudad Juárez.